Hola amigos, ¿cómo están? Soy César Río, la cocinera principal del restaurante Pueblo Viejo Tradición Chiclayana. Me alegra estar en contacto con ustedes en este momento, gracias a la web de Perú 21. Quería yo invitarlos a que disfruten de nuestra carta, disfruten de nuestros platos chiclayanos tradicionales. Esta crisis, toda esta coyuntura no nos impide al equipo llegar a sus hogares. Pueden disfrutar de nuestra carta de salón, que la tenemos también a disposición de ustedes en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Tenemos delivery propio y para recurrir al delivery propio pueden llamar al 923-164-990. Queríamos también comentarles de que ya hemos potenciado nuestro delivery habiendo ingresado a Rappi. Entonces en Rappi hemos puesto a disposición de ustedes un festival de ceviches de lo más rico, de lo más norteño y también nuestros combos que los creamos desde la pandemia, cuando inició recién la pandemia. Iniciamos con esos cuatro combos que han tenido un éxito rotundo. Quiero también asegurarles de que la comida llega en las mejores condiciones. Todo va súper bien, bien envasadito, la comida le va a llegar perfecta, con muy buena temperatura. Estamos cumpliendo todos los protocolos y la pueden tener y disfrutar en su hogar conjuntamente con su familia. Ya les di el teléfono, saben que estamos en Rappi. No se pierdan esa oportunidad de probar nuestros platos de esta casa que son hechos con mucho, con mucho amor para ustedes. Gracias.